El secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, aseguró que los cuerpos militares difícilmente tendremos a tener un comandante como lo es usted. De todo corazón, muchas gracias por su gran esfuerzo a lo largo de estos seis años, de trabajar al frente, de lado y conjuntamente con las Fuerzas Armadas Mexicanas. Enhorabuena señor presidente, difícilmente tendremos un comandante como lo es usted Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina en las instalaciones del Campo Militar 1 de la Ciudad de México. Soberón Sanz indicó que gracias a la visión estratégica del primer mandatario se benefició la promoción, prevención y atención de la salud, y la estabilidad y seguridad de la gran familia militar y naval. En su oportunidad, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que en nombre de las, y los doscientos mil mujeres y hombres integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, le reconocemos su visión de estado y compromiso. Dejó claro que en su conjunto le habrán de acompañar en su elevada responsabilidad hasta el último día de su mandato, el sexenio del engrandecimiento de las Fuerzas Armadas al recibirlas con decoraciones, servicios distinguidos y distinción naval de primera clase, por parte de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, el presidente Enrique Peña Nieto, aseguró que su gobierno fue el sexenio del desarrollo y engrandecimiento de las Fuerzas Armadas, y les pido apoyar en todo al próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Este sexenio podrá calificarse como el sexenio del empleo, de las inversiones, del turismo o de las telecomunicaciones, pero también podría calificarse como el sexenio del desarrollo, engrandecimiento y fortaleza de nuestras Fuerzas Armadas. En esta administración, hemos realizado un esfuerzo para mejorar integralmente a nuestras Fuerzas Armadas Enrique Peña Nieto en el campo militar número uno, donde también inauguró infraestructura militar. El presidente Peña Nieto, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, expresó su confianza de que el gobierno encabezado por el Andrés Manuel López Obrador, respaldará y reconocerá a todos los soldados, pilotos y marinos del país. Tengo esperanza firme de que hacia adelante nuestros institutos armados seguirán contando con el respaldo del próximo gobierno. Del hoy gobierno electo y del presidente de la República electo, que habrá de convertirse a partir del primero de diciembre en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y que, estoy seguro, que al mirarles y conocer a estas instituciones armadas seguirá apoyando, y respaldando para seguir engrandeciendo a nuestros institutos armados, demandó. En una emotiva ceremonia, donde estuvieron presentes más de cinco elementos castrenses, el presidente Peña Nieto exhortó a los integrantes de las Fuerzas Armadas a meterle fibra, para que obtengan siempre un resultado de excelencia. Es por ello, que como su comandante supremo les doy la instrucción de que ahora y siempre. Le metan fibra, a su entrega por México, con la convicción de que sus actos siempre hablarán por ustedes mismos, y que ello hagan como lo saben hacer los soldados y marinos de nuestra patria, con su lealtad, patriotismo y entrega, coraje y valor, hasta escuchar misión cumplida, subrayó. Finanzas Alista Morena Retención de más IBEIS